Bienvenidos a nuestra sesión de cómo convertirse en un proveedor sostenible de bienes de consumo empacado. Las industrias de alimentos y bebidas, ciencias de la vida y cuidado personal y del hogar se enfrentan a consumidores que desean mayor transparencia sobre los productos que usan. Hablamos de personas más interesadas en conocer toda la cadena de valor y que demandan en su consumo estrategias sostenibles. Por su parte las empresas entienden la necesidad de contar con ellas para poder ser competitivas en el mercado actual. ¿Pero por qué la eficiencia y transparencia son claves en el logro de los objetivos? Vemos como las compañías de bienes de consumo en la región han asumido sólidos compromisos de sostenibilidad. Un punto de sumo interés es que el 90% de todas las emisiones divulgadas en el sector alimentario, por ejemplo, provienen de las cadenas de suministro y sólo el 16% de las empresas del sector tienen objetivos que abordan las emisiones de los proveedores. Ya en Latinoamérica diferentes compañías locales, multinacionales y globales han planteado dentro de sus pilares de acción metas sostenibles proponiéndose alcanzar cero emisiones de gases de efecto invernadero entre 2030 y 2050. Adicionalmente están desarrollando estrategias para lograr reducciones a lo largo de la cadena de valor. En Sudamérica específicamente resaltan las iniciativas a nivel de manufactura y movilidad de empresas de bebidas que por sus esfuerzos se han ubicado entre las más sostenibles del mundo o de cuidado personal certificadas como B Corp y reconocidas entre las más sostenibles de América Latina. Las empresas B Corp son distinguidas por usar la fuerza de su negocio para dar solución a problemas sociales y ambientales. Desde la óptica de los fabricantes es necesario mirar los dos lados de la ecuación, tanto operaciones propias, lo que llamamos alcances 1 y 2, como cadena de suministro, alcance 3. Cuando nos enfocamos en las operaciones hablamos de ser más eficientes sobre todo a nivel de mis procesos. Conceptos como la trazabilidad de extremo a extremo son claves para volverse más ágil y resiliente a lo largo de la cadena de valor. Conocer la jornada de la distribución, la comercialización y hasta llegar al consumidor ahora son determinantes. Incluso para mantener el impacto que necesitamos, es importante incrementar la visibilidad desde la materia prima, desde su origen, como son los campos y las granjas, hasta los bienes terminados. Si pensamos en todo ello, la propuesta es contar con soluciones digitales, hechas a la medida, que puedan ayudar a obtener un desempeño sostenible y una mayor trazabilidad, mostrando resultados tangibles. Pensando en un primer pilar, debemos plantearnos, ¿cómo estar preparados para el cambio en términos de energía y eficiencia? Tenemos múltiples desafíos, como el hecho de que no podemos controlar eventos de salud global como el COVID. Sin embargo, puedo potencializar mi infraestructura y facilitar el trabajo remoto manteniendo un alto nivel de ciberseguridad. No podemos tampoco controlar eventos climáticos, pero sí prepararnos y garantizar la disponibilidad y calidad energética. Puedo tener la premisa de que las soluciones deben estar diseñadas para abordar resultados específicos en torno a la seguridad eléctrica. Y aunque no podemos controlar cambios económicos globales ni locales, es posible ser eficiente y lograr una operación sostenible que redunde en la valoración de la empresa. Un ejemplo tangible lo vemos en la meseta en Caldas, Colombia, compañía local productora y exportadora de café. Un rubro que destaca en nuestra zona. Quienes lograron reducir su consumo energético por saco y además aumentar su producción anual. Con tecnología digital, confeccionada la medida de sus desafíos. Esta es una excelente muestra de cómo se puede llegar a ser más eficiente, utilizar mejor los recursos y como consecuencia tornarse más competitiva. Con foco en innovación, voy a abordar nuestra solución de trazabilidad para bienes de consumo empacado, que como comentamos, entendemos que es esencial en el entorno actual. Esta tiene la capacidad de identificar, recopilar y verificar silos de datos en varias etapas de la cadena de valor. Ecostructure Traceability Advisor. Hablamos de un ecosistema complejo, de manera que la solución está compuesta por diferentes módulos para abarcar los puntos claves de cada etapa. El primer módulo, denominado Origen, recopila información de todos los insumos, ingredientes y proveedores, identificando el suministro en diferentes niveles, para así identificar riesgos que pueden afectar mi producción y además garantizar prácticas responsables y éticas. El segundo módulo, posiblemente el más extenso en todas sus posibilidades, habla de las soluciones digitales a nivel de producción. Acá se garantiza la trazabilidad del proceso de transformación de las materias primas en productos terminados y empacados. Se logra la eficiencia y cumplimiento a través de herramientas especializadas de automatización industrial como Aveva y ProLite. El tercer módulo, denominado Track & Trace, se enfoca en los productos terminados que están siendo empacados al final de línea de manera automática o manual, identificando y rastreando estos a través de la cadena de distribución, ayudando a detectar falsificaciones o adulteraciones, la verificación digital de impuestos y la gestión de inventarios. Se complementa el ciclo con el cuarto módulo de gestión de información del producto, PIM, Product Information Management, donde están disponibles todas las informaciones que caracterizan al bien manufacturado, como la calificación nutricional, datos sobre alergenos o especificaciones sobre el origen de los ingredientes. Todo va a estar en un repositorio de datos, lo cual facilitará que, por ejemplo, estén disponibles cuando se requieren a través de plataforma de comercio electrónico. En este punto, ya hemos fabricado un pasaporte digital de nuestros productos con toda la información. Con base a lo anterior, es posible crear un valor único, como por ejemplo facilitar el retiro de un producto o lote del mercado, debido a que ya contamos con todos los datos precisos sobre el bien y su ubicación en la cadena de suministro. Este último paso hace referencia al módulo de seguridad. Y ya inmersos en trazabilidad e innovación, me gustaría mostrarles la experiencia de cómo Casa Granado en Brasil, compañía local, logró obtener y mejorar la trazabilidad en cada etapa de sus procesos, pensando en su mayor desafío, la calidad. A Granado es una de las principales empresas de cosméticos del Brasil. Nuestes 150 años, siempre apostó en lo que hay de más innovador para ofrecer a sus clientes. Mi nombre es Plínio Bellas y soy el CIO de Granado. Con un portfólio de más de 800 productos y una fábrica de 30 mil metros cuadrados, nuestro mayor desafío era implementar la manufactura avancada, garantiendo el mayor objetivo de la empresa, la calidad. Y fue ahí que iniciamos la parcería con Schneider Electric. Con nuestro sistema de control de proceso, construido sobre una plataforma EcoStructural Hybrid, DCS y OneWare Embed, tenemos la seguridad de tener un sistema robusto y consagrado que gerencia de manera eficiente nuestras operaciones. Esto nos da garantía de que podemos ofrecer productos de alta calidad, atendiendo a los más rígidos procesos industriales. Ficamos muy satisfeitos en adquirir un sistema que integra todos los recursos necesarios para nuestra operación. Una única ferramenta que, além de concentrar todas las informaciones en el mismo ambiente, nos da la posibilidad de realizar ajustes importantes de manera controlada y segura. La Granado está en busca continua por mejorias. Y ser parceira de Schneider Electric es sinónimo de inovação y avance en la transformación digital en la industria. La plataforma EcoStructural está impactando positivamente toda nuestra operación y, consequentemente, la experiencia de nuestro cliente final. Pensemos ahora en un punto crítico que tiene incidencia en el mejor uso de los recursos y seguridad del bien producido. La limpieza en sitio o Cleaning Place, el cual monitorea la operación en tiempo real y documenta las posibilidades de optimización y evidencias de cada ciclo de limpieza. Otro ejemplo de eficiencia, calidad y sostenibilidad se logra a través del EcoStructural Cleaning Place Advisor, el cual monitorea la operación en tiempo real y documenta las posibilidades de optimización y evidencias de cada ciclo de limpieza. Nestlé Waters, concretamente, buscaba una solución sostenible que al mismo tiempo le permitiese reducir los tiempos de parada generados por los procesos de limpieza en sitio. A través de EcoStructural Cleaning Place Advisor, logran reducir estos tiempos de parada de producción en un 20%, al igual que mejorar la trazabilidad del proceso, garantizando un fácil acceso a los datos y la documentación. Resumiendo mucho de lo que hemos comentado, nuestro ecosistema EcoStructural para el mercado de bienes empacados integra múltiples soluciones orientadas a las oportunidades de mejora en puntos críticos de la industria en cada paso de la cadena de valor y en diferentes niveles. Estas soluciones están integradas en una arquitectura digital y una plataforma abierta, escalable e interoperable que facilita la recolección y contextualización de datos de principio a fin. Hablando de manufactura avanzada, resaltan dentro de este ecosistema soluciones agnósticas con gran capacidad de impulsar la eficiencia, trazabilidad y sostenibilidad, como AVEBA, principal proveedor de software del mundo, y ProLight, líder en sistemas de control de procesos, PCS. En resumen, no es una moda, es una necesidad. Que los objetivos de sostenibilidad sean parte de la estrategia de las empresas de bienes de consumo empacado. Para ello, recomendamos un enfoque de extremo a extremo en la cadena de suministro. Tener una gestión integrada de productos y procesos permite generar impacto positivo en el mayor número de áreas con el menor número de acciones. Podemos hacer más con menos recursos. No podemos basarnos en deseos o sensaciones. Debemos contar con resultados comprobados y respaldados por una recopilación de datos precisa. Después de comprobar una solución, llega el momento de escalar para alcanzar los objetivos del negocio en eficiencia y sostenibilidad. ώN La gloria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!